¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video en el canal! ¡Sin editar! Bienvenidos a un video más como estos, que están muy padres y muy divertidos. Nos divertimos con ustedes demasiado. Exacto, a pesar de que es ineditar, está muy padre. Y podemos hablar y van a ver cómo es, como tipo un detrás de cámaras, de como de un video, porque pues ya no pueden haber cortes, ya no puedes decir que iba, o pausa, o transición. Hoy estamos con ustedes, Galletita, ahí por ahí está Les. Saludos a la cámara, Leslo. Bueno, ahí está Les y yo. Así que este video es muy sin editar, y a ver que les tenemos tres sorpresas muy importantes. Tres noticias muy buenas, tres avisos acá, llegó Leslo. ¡Hola! ¡Hola, siempre! Por allá tenemos a Benji también, que está ahorita durmiéndose. No sé cómo no se despierta con estos duditos. Pero, pues sí, como dice Tony, les tenemos tres anuncios, avisos. Como vieron ayer en Picos, ¿no? Exacto. Como vieron ayer en Picos, que les estaba en una historia, que les dijimos que hoy, bueno, sí, que hoy les íbamos a decir tres noticias. ¿Dijimos tres noticias? No, dijimos noticias. Una noticia. Una noticia. Pero hoy está dividida entre tres. Tres. Entonces, pues sí, ahorita se las vamos a dar, y ya quieren que se las demos, comenten. Comenten. Vamos, cinco. Les damos cinco segundos para que comenten. Le den like y se suscriben si no están suscritos. Cinco, cuatro, tres, dos, una. Ya, 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 ya. Cero. Pues bueno, esperemos que ya hayan hecho todo eso. Y si no, pues bueno, sigan comentando. Entonces, pues bueno, creo que vamos a iniciar con la primera. Va. Vamos a iniciar con la primera. Todas me emocionan demasiado. Todas son las mejores. Todas son gracias a ustedes. Entonces, pues bueno, agradecerles a ustedes. Miren, miren, estoy viendo la pared de Dani Ayer. Muy padre. Este fondo se ve hermoso. Sí, nos ayuda mucho en la historia. No sé si han visto luego que yo ahí me paro y digo, chicos, tal, 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 tal. Entonces, pues bueno, creo que ya vamos a proceder. Va. Yo la digo, va. La primera. Vamos, bueno, en mi cumpleaños, el 13 de noviembre, en mi cumpleaños, uno después del niño, vamos a lanzar nuestro EP. Gracias. Ya está, se despertó ya, Benji. El 3 de noviembre, o sea, en una semana, básicamente, les estaremos lanzando nuestro primer EP. Para las personas que no sepan qué es un EP, es como un álbum, pero más corto, porque el álbum, o sea, lleva de 7 a 10 canciones. Como mínimo. Ajá, y como más de 30 minutos, así que nosotros vamos a lanzar un EP que es menos, que tiene menos canciones que el álbum. Y minutos. Y menos minutos, exactamente. Entonces, pues no se lo pueden llevar álbum, pero es como un EP, entonces estén súper pendientes al 3 de noviembre. Corran a activar la campanita, rápido, vayanse a su reloj y ponle 3 de noviembre, alarma, nuevo EP. Y cumpleaños de Piculín. Sí, también háganle Dits de nuevo EP y cumpleaños de Piculín. Y entonces, pues también ahí pasen por el niño y me hacen Dits. Pues sí, ¿cómo están? Bueno, como les dijimos, son 3 noticias. Les acabamos de dar una y muy importante. Mamá, pero espera, en esa, yo les explico porque son un poco bobos. A ver, en este de lo del EP, en Spotify y en todas las cuentas de streaming pueden estar guardándolas, que se llama Pre-Safe, para poder escuchar el álbum ese mismo día. Exacto. Entonces, aquí les vamos a estar dejando las recetas. Acá abajo en la descripción, ya de esos encargarles. Entonces, pues agarran la descripción, activan la campanita, a su reloj, en todas las plataformas. De todas maneras, sigan escuchando la canción de tan bonita y de aunque digan, en todas las plataformas digitales en Spotify. De hecho, aunque digan, creo que yo voy a llegar a las 2 millones de inscritos. Exacto, aunque digan, wow. Bueno, en YouTube, en Spotify y en eso todavía no estábamos muy informados. Entonces, pues bueno, en YouTube ya casi 2 millones, wow, eso no lo acuerda. La de tan bonita, el video, Lidic ya tiene más de 7 millones de inscritos. Wow, qué onda, qué onda. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y, pues bueno, yo creo que pasamos a la segunda y una que me tiene muy, muy, muy feliz. A ver, esta yo la digo porque te dije la pasada, ¿no? Ya, una. Y la segunda noticia es... Vamos a sacar nuestra merch. Bailamos. O sea, imagínense sacar una merch que acá diga... Está increíble la merch, se los juro que ya quiero que la vean. Está impresionante. Ya quiero que la vean, que la sientan, que todo. O sea, está increíble la merch. Que la pidan, que digan, que le digan a su papá, oye papá, Picos va a sacar una merch. Una nueva merch. Quiero la... Quiero su merch. Lo que salga. Y ya, ahí luego, en sus historias... Ahí nos mencionan... Nos mandan un fotito y con su merch, nos dice, tengo la merch de Picos. Tienen estar súper al tanto de las redes. Sí, obviamente deben estar al tanto, porque ahí les decimos cuándo salen, qué diseños van a salir, cuáles están, qué tanto se ha llevado, qué tanto, qué todo. Entonces, pues bueno, acá igual en la descripción les dejamos todas las redes sociales de Picos. Para que tengan los pendientes. También es de Piculincito, que en estos momentos anda echándose una siestita. Pero, pues bueno, entonces vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, que por allá estarán, estaremos comentándoles que ya se va a lanzar, que Dini y todo eso. En la descripción de los de Picos, los de Picos tienen que... Exacto. Picos es lo más especial, entonces corran primero esta Picos. Imagínense ustedes tener una merch que diga Picos. Uh, va a ser muy, muy hermosa. Va a ser muy pronto. Va a ser muy pronto. Entonces, pues bueno, cuando la tengan, cuando salgan, aquí les ponemos un poquito, van a Instagram, le toman fotito, o en cualquier plataforma, ahí nos mencionan, y ya nosotros tenemos la opción de poderlo resubir y saber que ya compraron la merch. Entonces, pues bueno, creo que es momento de pasar a la tercera. ¿Sí? Va, ¿qué dices? Va, va. Vamos a decirle a esta los dos. Va, va. Una, dos. Va. Una, dos, tres. Vamos a lanzar nuestro CD. ¡Uh! Nuestro CD. ¡Uh! Báilemos. ¡Wow! Eso es una locura. Nuestro CD, ¿quién lo imaginaría? ¡Wow, wow! Gracias a todos ustedes. En serio, los agradecemos con todo mi corazón. Y de verdad quisiera estar con todos ustedes y darles un abrazo por todo el apoyo que nos han dado. Sí, en serio, queremos agradecerles a todos ustedes porque es una nueva experiencia muy padre. Imagínense tener su merch, su CD, lanzar un EP, luego ya vamos por el álbum, más merch, más todo. Entonces, pues bueno, es súper importante que nos vayan a seguir en las redes de Picos y, pues bueno, también a las de nosotros, pero es más importante la de Picos porque ahí les estaremos informando qué día y todo eso. Entonces, pues bueno, corran a seguirnos por allá y pues creo que por acá llegamos al cierre de este video. Bueno, bueno, antes queremos decirles algo súper, 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 súper importante. Exacto. O sea, hasta lo que hemos llegado por tan solo... Hacer un video. Hacer un video. Hacer un video llamado Odio a mis vecinos. Y mira, lanzando nuestra merch, teniendo CD, teniendo un EP, wow, gracias a todos ustedes que desde el principio nos apoyaron, que nos siguieron, que nos siguieron, exacto, hasta el momento que nos siguen y nos ven. Y que están súper al pendiente de todos los videos que subamos, de las historias, de todos, literalmente muchísimas gracias a todos. Y, pues, a partir de este video, váyanse al canal de Picos a escuchar toda la música, a todo y, pues sí, ¿no? Va, nos vamos a despedir de este increíble video. Muchísimas gracias. Y que recuerden ir a las plataformas de streaming. Ah, exacto. Eso se me olvida. Chavitos, perdónenme. Pero vayan a todas las plataformas de streaming, que por acá en la descripción les dejamos los links, porque ahí también les estaremos informando cositas nuevas que se vengan. Entonces, pues bueno, creo que hasta acá llegamos al final del video. Los queremos demasiado, muchísimas gracias por divertirse una vez más con nosotros. Por entrar al video es un agradecimiento. O sea, nada más picarle y agradecerles por picarle a este video y entrar a vernos. Pues bueno, muchísimas gracias. Creo que por acá lo dejamos. Recuerden que los queremos de todos los corazones. Activar la campanita. Y los queremos de todo corazón. Muchísimas gracias por el apoyo. Y recuerden lo de la merda. Uh, pídenla todos. Estén al pendiente el 3 de noviembre. Que salga nuestro... Bueno, bueno, mucho baile. Aquí despedimos el video. Recuerden comentar para el próximo video estar en la sección de mejores comentarios. Ya les iba a decir que en este video, pero me acordé que era sin editar. Creo que no nos ve tan mal en este video sin editar. No. Bueno, los queremos y nos vemos en un próximo video. ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Bye! Una carita, una carita. ¡Locuera! Bueno, nos vemos en un próximo video sin editar o en el próximo video. ¡Pásense todos los videos! ¡Bye!